¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan. ¿Qué tal estáis, Sobrenillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a una partilla con el Tronco Mórbido y The Top Planet. ¿Qué pasa, Tronco? Que bueno, hace mucho, mucho que no lo traigo. Es uno de esos campeones también que no he subido desde la Season 8 y tal. Y es un campeón que sigue siendo de las cosas más completas, que en todo es un ping muy, muy seguro, ya que la Steam Fire es muy buena, aporta mucho CC, tiene mucho auto-geal. Y en fase de línea es muy safe, ¿sabes? Puedes jugar bastante agresivo, pero de medias es safe. Lo que pasa es que tienen Nasus y realmente para Nasus tampoco es un buen ping, porque hay que meterle presión desde un principio a ese golfo, si no. Algo que yo os recomiendo picar contra Nasus, muy fácilico de jugar, es... ¡Ah, mi hijo! ¡Ese no ha perdido! ¡Pulgoso! Hemos sacado de las pulgas, pero bien. Pues lo que os digo, os aconsejaría Garen, ¿eh? Garen contra Nasus va de puntísima madre. Pero mucho, muchísimo. Pensad que... Yo, claro, cuando te mete la W, ¿sabes? Con la W te activas la Q, te quitas el low, que te ralentice el ataque speed, da igual porque le pegas con la E. Con la W te puedes quitar casi todo el daño de una Q, o sea, lo puedes joder muchísimo. Pero con Baokai, bueno. Tenemos un Rengar que tiene mucho daño en la jungla. Así que sí, decide pasarse por aquí, no lo voy a pulsar por lo mismo. Podemos matarlo 100%. Ya que Rengar tiene mucho daño y lo que tiene este tío es que apoyando a Gankios es... Es Dios, directamente. Ahora este tío es que no tengo daño suficiente hoy, le voy a estar pegando. Y se cura más de lo que le quito, ¿sabes? Entonces, cuando empiece a tradearle, de verdad tengo que empezar y no parar, ¿sabes? Un tradeo detrás de otro, si no se va a curar todo el cabrón. Ahí, siempre la Q, un vasiquillo si podemos. Pero bueno, está pulsando bastante. Rengar acaba de pasar por aquí abajo, no sé por qué no viene. Pero vamos a matarlo. Pero ven aquí, gato culio. Minino asqueroso. Ven, que te doy una pelotica de lana, ven. ¿Para qué juego esto en ratito? No me hace caso, sobrillo, no me respetan los gatos de este mundo. Los gatos no, pero este pulgoso ya lo aprenderá a respetarnos, ya. Yo me encargaré de ello. Me la agarro yo. ¡Bum! ¡Bum! Está bien. El reverb quita... La reverberación quita un huevo, eh. Sobre todo en él. Madre mía, lo que quita son los palazos de ese tío. Me cago en la puta. Me ha soplado media vida una Q. ¡Qué asco de campeón! No hay campeón más fácil que ese. Madre mía, ¿por qué me pega tanto? ¡Oh! No me llega con nada, eh. Tiene la MCD. Madre mía, lo que me pega demasiado ese tío para no tener stacks. Ese tío es ascribible. Está bien. Ahí. Estoy al borde, eh. Si me la saco con una Q, matarme no me mata. Me no podía estar el problema. Está muerto, eh. ¿Qué te ha pasado, pulgoso? ¿Qué te ha pasado? Métete el bastón por el culo. Te metes el bastón por el culo y te tengo mucho asco. Venga, abro. Esperé a subir antes de nivel. Tenía yo la oleada más puseada que él. Y esperé a tener el reverb y la Q, eh. Cuando tuve el combo me tiré encima y le gusté. Le gusté un huevo de vida, chaval. Que, bueno, que ahí tiene buenos daños. Tiene buenos daños, sí. Cuando dos pillas, sí. Venga, vamos a empezar aquí a hacer los tankerinos. Yo os recomiendo también como, aunque se enfrentáis contra una D, sobre todo. Empezar siempre por el... Uy, que tengo aquí un teleporo guapo. Están muertos los dos. ¿Ese está muerto? Esa se va a acabar, pero ha gastado el flash. Así que eso es super worth, eh. Yo soy el bosque. Yo soy el bosque. ¿Qué vas es tú? Cállate, árbol asqueroso. Qué pesado eres, cabrón. Bueno, está bien, sobrinillo. Ha sido una iluminación, eh. He visto ahí super puseada la... La botle. En cuanto he visto que estaba en bajo de vida, he dicho... Sin pensar, me lo doy. Digo, voy para allá. He visto había un guard detrás. Y bueno, Maokai es esto, ¿vale? Es así como ganar las partidas con él, ¿eh? Es controlar tu línea, gankearlo. No hemos llevado nada nosotros, pero... Eh... Hemos hecho ahora mismo que Zira y el otro pierdan mucha experiencia. Ya que Zira encima ha gastado el flash. Ha tenido que ir. El otro ha muerto, que ha sido kill para la de carry. Ahora mismo con eso acabamos de carrear media partida, a hacerme caso. Hemos perdido aquí algo de far bastante, pero bueno. No se da la cuenta, ¿eh? Maokai es un campeón que se basa en esto para ganar. Muy bien. Qué bien, Bala. La capa solar va de puta madre con este personaje, a hacerme caso. Además está bufada, qué polla. Ahora ha pegado un huevo. Viene Rengar. Ahí lo tiene a mi hijo. Madre mía, como te lo he dejado. ¡Ese queda ahí usted! Está muerto, ¿eh? Esa, eh. Cuida a mi hijo. Bueno, coño. Es lo que os digo. Si algo tiene el tronco es que... Apoyando a Gankyos es Dios, ¿sabes? Además, antes lo hemos garchado... Lo hemos garchado uno versus uno haciendo en el combete. Él me apoya la botlane. Estamos trabajando bien sobre ellos. Partida perfecta, Maokai. Es así como se aprovecha este campeón. Y dejar las muertes. O sea, me... Me salen a cuenta, ¿verdad? Que coge las muertes el Rengar, ¿eh? Esto es un personaje que siempre va a tanquear con lo que te curas y tal. Te haces full tanque y... Y con el CC que tiene molesta demasiado, tío. ¿Qué dice? El pinche culiá este. Me va a machacar igual. Madre mía, estos son los que no tienen punta de asco al juego, pero se cogen Nasus, ¿sabes? ¿Ves qué? Que se tiran 40 minutos farmeando y que después pueden pegar una Q y matar. Y dicen... ¡Oh! Pero... La verdad, amigo, te estoy pasando por encima. ¿Te acuerdas cómo son? Está bien. Nosotros lo que pasa es que hemos perdido mucho far cuando hemos bajado a bot, pero ya habéis visto que nos renta, ¿eh? Ya habéis visto esa bot línea y hemos pegado en empujón brutal. Aquí arriba no estamos trabajando bien, así que todo correcto sobre niña. La verdad que Nasus es un campeón que suprimía del juego, ¿eh? Me parece la cosa más antidiversión que hay. Y la cosa más rota. Es demasiado asqueroso. Cuidado, que no sé si este tío va a darse una vuelta. Por ahí en que lo dudo mucho, ¿sabes? Los Nasus suelen ser bastante... Autistas. Cuidado, ¿eh? Que no vea este señor. ¿Sabes? ¡Míralo! ¡Venga, asqueroso! ¡Eres muy asqueroso! ¡Eh! ¡Atácale, hijo mío, retoño! ¡La petan los cojones! Pero tío, Barria me andaba a morir a tu hijico. De verdad, Sobrenico, soy terrible. ¡Terrible! Pero ha sido bueno. La petan los cojones al pulgoso. Ha muerto como un gran. ¡Eh! Estaba mirando a ver si podía hacer algún ganquillo por ahí en la mitad. Mira, se viene el gatito, ¿eh? Voy, voy, voy. No se lo piense usted que voy a ir. Si lo cojo ahora mismo Rengar. Rengar tiene mucho daño, ¿eh? Lo podemos matar fácil. ¡Oh! Y viene Beli. ¡Dale! ¡Esa es! ¡Esa es buena, coño! ¡Madre mía! Se esperó a que me tirasen lo hizo bien ese. Se esperó a que me tirasen la habilidad de Samir, porque él obviamente es un asesino, no aguanta nada. Vale, me he dado igual que me pegase a mí la torre, porque me quitaba el agro con la W en un bicho, ¿sabes? Y encima le he quitado un tirico a mi amigo Rengar y lo hacía más. ¡Oh, venga! ¡Estompiado! 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 ¡El chucho culiao! ¡No! ¡Vaya rima! ¡Me he hecho mi cago en la puta madre! Y si, lo hace usted sin querer. Si es que lo hace usted sin querer ya. ¡Ahora! Vamos a tener teleport, ¿eh? Como se me presenta en alguna ocasión. ¡Venga, bien! Yo y Rengar vamos fuertes, ¿eh? Rengar con el daño que tenía yo con el CC podemos empezar a ennubalar bastante por aquí. ¡Entre para dentro, asqueroso! ¡Vos nada, tú! Le puede quitar a uno de encima, pero no a los dos. Debería haberle quitado a Belin, quizás. Pensaba yo que nos podíamos sacar ahí el doble, pero joder, ha volado, ¿eh? Ha volado el ortopédico, tú. Ha volado la bola por los putos aires. Es que Belin está rotísimo. Oye. ¡Vamos, gato! No, es que él no puede tanquear. Te voy a entrar yo primero, sí o sí, ¿eh? Está de buena. Pensaba que estaba en cira. Digo, voy a sacarse la en cira porque Rengar matan uno contra uno. ¿Cómo, o sea? No me piquéis mierda. Si... Si me bajo aquí ayuda es porque es lo que estamos haciendo, coño. Ahora tenemos abierto el... Abierto a la torre y el dragón de tierra para hacer. ¿Dónde va la Vayne? ¡Madre mía! Es que la gente así no se... No se deja carrear. O sea... No entiendo. Si ahora mismo viene la botlane aquí, nos hacemos la torre y tenemos Free Day, que para eso os he puseado. Pero es que no les cabe en la puta cabeza. Eso os pasa a todos los que sois unos bancos asquerosos. Que os cogen el faro y os pensáis que es por avaricia. Muchas veces es por algo más. Si ahora mismo esas dos vienen, teníamos estos dos objetivos. Yo esto no lo voy a poder tirar solo, ¿eh? ¡Ay, señor! ¡Ay, paciencia! ¡Ay, paciencia! Como me dé un pene más grande, le rompo el culo a Sokol. ¡Ah, bueno, es con el teléfono! Ah, en verdad a mí se me preguntan si quiero... Eh... Poseer un pene más grande. Yo diría que no, ¿eh? Eh... Si es ya y a veces tengo que ponerme el libro del Quijote para cada tope. Pues si no, las dejo a las pobrecicas. ¡Ah, bueno! Bueno, coño. El Renga nos está haciendo muy bien, ¿eh? Yo y Renga nos vamos a mover esta partida. Lo estoy viendo desde ya. No sé por qué coño se han ido todo arriba, la verdad. Tenía yo controladísima esa línea. Se les puede liar, ¿eh? Si hubiese venido abajo, teníamos ya la torre, el dragón de tierra y yo estaría arriba. Y encima los matan. ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rabión! ¡Dios de esto! ¡Me pongo a reventar a puñetazo la habitación! ¿Qué cosa me hace más rabio? ¿Es un rico? No hay cosa de... Está bien. No hay cosa de ver más rabia que tener el... ¿Qué iba a decir? Joder, se me ha ido la olla. Es que se me ha metido al rango y digo, le voy a dar. ¿Qué os estaba yo contando? No me acuerdo. ¡Perdonad! Me he puesto muy nervioso. ¿Qué os estaba yo contando? Sobre el eco, joder. Decirme, me da mucha rabia. Intento siempre no dejarme nada de lo que explico, pero... Me lia ahí la manta a la cabeza. ¡Ah! ¡Que me da mucho asco! Ahora que lo he visto a estos dos asquerosos. Que me da mucho asco cuando la gente no... No te sigue el rollo. ¿Eh? ¿Tampas? Vale. Está muerto, ¿eh? Se nos la dejamos, sabéis. Que no tiene mucho cerebro, pero bueno. Es una de carry, tiene enviar muerte. Vale, bueno. Pues este no está... Este no está la cosa poniendo bien, ¿eh? Pero bueno, esto lo está moviendo yo y Rengar, básicamente. Es que me duele, porque es que miro cada vez que miro el mapa, veo que está el dragón y la torre. Y sé que eso ya no debería estar. ¡Ay! Ven, anda, coge esto. No es que nada, porque yo no lo quiero para nada. Ayuda, mica. Ya nos podemos cazar, ¿eh? ¡Anda! ¡Uy! ¡Lo que me he encontrado! ¡Te la lian, veis, namica! ¡Oh! ¡Este es joven! ¡Estoy porque no tengo manada! ¡No tengo manada! ¡Me cago en la puta! La podíamos haber matado, Shabeli. Bueno. Se ha liado con la Vaynerchersin, pero bien, ¿eh? Se comió el tornado y ya somos. Mira qué fácil de esquivar con Vayne un tornado. Solo tienes que apretar una cupa al lado. No, está bien. Vamos a protegernos un poquitín. Madre mía, me ha rabiado porque es que... Bueno, sí, es que va muy mal. Todo me doyó y venga, va mal. Si esa... Si esa bowling nos hubiese apoyado... Y se hubiese... Y se hubiesen empanado del... Del movimiento, es que... Si en vez de... Es que no se puede salir tan calado arriba. Si puedo defender yo solo perfectamente. Sí, sí. Si hubiese sabido moverse esta partida, estaba ya ganada. En primer caso. Está otra vez listo, amiguito. No, está bien. ¡Asquerosa! ¿Qué le ha hecho a mi gato? ¿Qué le ha hecho a mi gato, Felipe? Mi cabrón fue clave, ¿qué te parió? Te huele el fufo a pozo. Asquerosa. ¿Qué te he cogido mucho odio? Está muerta. No he necesitado a Vayne, eh. Cuando le hubiese dado la E que le hubiese rentizado, la volvía a coger con la W y la mataba. Pero bueno, se le lleva ella a la kill, en verdad, mejor. O sea, rápidamente... Ah, la verdad es que Nasr no está haciendo... No está haciendo absolutamente nada en esta partida. Tenemos totalmente anulado, eh. O sea, hemos estado ya ruameando por todo el mapa. Si no fuera por la kill que le han dado a las dos locas del coño esa. Que ha sido fuerte después la cara. O sea, es que... Lo que os digo, yo tenía total control de esto. Pero bueno, seguimos yendo muy bien, eh. Es que esto recae el peso entre yo y Rengar, eh. Amiguico, se te ha ido un poco, quizá. Sabía yo que os liabais. ¡Eh! ¡Claro que lo ha matado! ¡Ah, buena, coño, señor Bar! Estamos cuatro, eh. Está la cabra en base. ¡Oh! A ver si se reconecta todo. Ahora ha perdido conexión, ¿no? La última vez que miraba el mapa la veo ahí. Digo, estará comprando. No, no. Está ahí, está ahí. Joder, pues... Tenemos un equipo que si no aprovechamos el snowball. Teniendo ellos... Cuidado. Teniendo ellos con Mau, Yasuo y... Y Nasus, como se alarga un poco la partida, estamos fukes, eh. Pero mucho. Joder. Una FK no va a parar todo el snowball que estábamos generando, tú. Es que como se alarga la partida... Guay, una cira, tío. ¡Oh! Pues nada, tú. Entre ellos y el gato los tompeamos esto en... Cinco minutos como mucho. Hay que echarle huevos, eh. ¡Ah, me preocupa, me preocupa! No te daré ahí mala cabra. Más que nada, porque si no voy a tener yo que hacer pila... A Bain, ¿sabes? Pero es que entonces a ver quién inicia y quién hace frontline. Madre mía, estamos jodidos. Esto con la capa solar y el daño en área que tiene... Farmea decente. El poder pusea sobre Nillo es de más importante en este juego. Por eso, a casi todos los tanques, armarle una capa solar de primer ítem es muy bueno. La doble. Bueno, a ver qué podemos hacer, amiguitos. ¿Podemos hacernos la épica 4x5? Lo dudo bastante, realmente. Por mí, por ganas, no es, pero... Y menos así. Ay, llevo tarde. ¡Esa es buena, coño! ¡Eh! ¡Venga, buena, coño! ¡Joder, señor Barry! ¡Es verdad que me va a acarrear y todo asqueroso con la pinta whisky! ¡Ah, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, que se puede! ¡Joder, estoy intentando volver por eso, eh! ¡Vuelve, pinche culia, te necesitamos! A Nasu lo tenemos anulado ahí, ¿eh? Ha farmeado bastante, pero ahora mismo sigue siendo Usen. Pero como se haga en la partida, vamos a flipar. Vamos a dar al dragón, amigos. Tendríamos que ir ya por el segundo dragón. Si me hubiesen hecho caso la otra asquerosa. Que me da mucha rabia, Sobrini. ¡Oh! ¡Eh! Pensé que tendría daño para matarla al Víctor, tío. Es que el Víctor va muy mal, ¿eh? No tiene nada de daño. Pero nada. Normalmente con el boost. Con la boost. Yo le he pegado más daño al Víctor. Yo no voy a haberla podido borrar, ¿eh? Pero si tenía tiempo a tirar la R, la voy a matar de una manera u otra. Me da mucho más con ese jungla. Me voy a empezar por este porque a Yasu le jodemos mucho, ¿eh? Bajar en la tag speed a Yasu es matarlo. Y a la oruga también, al combo. Al combo no va muy bien. Va bastante fuke. También le hemos tirado muchos telepos encima, al pobre. Me da bien. ¡Eh! Esto sobre niños. Esta es la forma en la que se juega Maokai. Como veis, juego por y para el equipo, ¿eh? Campeón que... Es tanque pero full utilidad, ¿eh? CC pur. Si me deja esto mío, mi hijo. Es que le voy a sacar yo más provecho que él. Verdad, un Rengar o un Blue. ¿Qué está haciendo, gato asqueroso? ¡Pero sube! Que tenemos una muerte de frío. ¡Eh! Cuidao, cuidao, cuidao. ¡Eh! ¡Oh, no, no! ¡Bue! ¡Me va bueno! ¿Dónde están los palazos que decías que me iba a dar? ¡Asqueroso! ¿Dónde están? Yo ahí ya no voy a llegar a tiempo, en ese sentido. Si lo pillan, lo matan, pero al instante. ¡Cómo odio tener razón siempre, sobre niños! El tener razón siempre a veces es una cosa en contra, ¿eh? ¡No, no, vamos a rendir, coño! Esto lo carré yo. Lo carré ambos yo y el gato. Hacerme caso, sobre niños. Cuatro contra cinco. Bueno, dos contra cinco, ¿verdad? Uy, fapin, eh, no. ¡No te voy a banquear! ¡Si no has salido de la línea ni una puta vez! Está ahí a pecaparos. Veinticinco minutos casi ya. Y pa' una vez que ha bajado lo hemos matado ahí en la botlane, o sea. ¡Buah! Ahora sí se nos pone la cosa. ¡Ahora se nos pone la cosa muy mal! ¡Joder! Es que no hace falta la Soraka, tío. Una Soraka aquí que hiciese pila. Haber estado todo arreglado. ¡Madre mía! ¡Yo que iba tirando para apoyarle! ¿Dónde está la remolacha? ¿Dónde está la remolacha? Acá, tú, cabrón. Te lo has metido en el culo. No lo habéis. Te la has comido. Te la has comido, gordo inflón. Pues me estoy empezando a preocupar, ¿eh? Eso ha sido, eso que ha pasado, eso ya ha sido terrible. Terrible. Y el otro está ahí a pecafar toda la partida. Ah, y esto con Soraka, esto con Soraka estaría ya la partida estompea, tío. Bueno, llevamos por lo menos 10 minutos ya sin la carga. Jugando 4-5 y nos está jodiendo mucho las rotaciones. ¡Hágase la luz, hijo mío! Y me he encontrado con la soledad. ¡Qué soledad más grande! Bueno, nosotros vamos, vamos, dentro de lo que cabe. Ahora que estamos teniendo que hacer mucho roaming y estamos perdiendo bastante par por ello. Pero estamos en todos los sitios que tenemos que estar y haciéndolo posible, ¿sabes? Pero 4 contra 5, pues, tampoco es sencillo. Y ese Vitor es bastante úselo. ¡Mira, Mico! Tienes que tener cuidado que este se da la vuelta y lo pilla. ¡Eh! ¡Ah, bueno! ¡Eh, eh, eh! Lo ha tirado... Ten en Ignite, el puto Yasuo, tú. ¡Ja! Va muy, muy flojo ese Vitor. Hace muy poco daño, tío. Un Vitor que va bien. A un campeón te lo one-shotea con el combo, ¿eh? A ver, va 2-7. ¡Ja, vai! ¿Cómo va a hacer daño? Es que no sé, no tiene nada de fan tampoco, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué sigue diciendo? ¿El puto Yasuo, tío? ¡Ja, ja, ja! Está haciendo un cono durante toda la partida. Y no ha hecho todavía nada. En 26 minutos no ha hecho absolutamente nada de provecho para el equipo, pero nada. Y está nada más que rajando. Nada más que lo veo rajando ahí en él. ¡Ja, mica! Está bien, tío. No entiendo qué polla ha hecho. Está muerto este tío. No entiendo qué polla ha hecho. O sea, no, no, no sé. Le ha ido, le ha ido a melea a un asunto. Mira, ya no flamando a la vi, pero ¿qué se cree el pulgoso? ¿Qué se piensa el pulgoso este? ¡Qué jugador más odioso, tío! Si te está nuneando, pues se calla usted. Deja la perlita siempre. La verdad es que también tiene delito, ¿eh? O sea, lo que acaba de hacer ahí es para cogerla y colgarla. Eso es, pero bueno. Que lleva así desde el primer momento. Desde la primera es que lo hemos matado, creo. Ya empezaba a decir tontería. ¡Ay! El Yasuo ya va, el Yasuo ya va a un fire, ¿eh? Y el vitro no tiene daño, no tiene daño apenas. Pero si pudiese vamos a matar a Yasuo, quizás podríamos intentar forzar algo, ¿eh? ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire! No nos queda otra, pinche esculeado. Está flipando usted con el dedo de la barriñeira. ¡Joder! El puto muro del viento. ¡Qué asco te tengo! ¡Qué asco de campeón! ¿Qué eres? Pero está bien. Eso era obvio. Mira dónde se ha metido la base sin visión. Vemos que eso no lo tenemos... Si no lo estamos viendo en Asus. La idea era poder pillar a Yasuo y eletearlo rápido. Pero si no, nos vamos de ahí. O sea, no sé por qué entráis sin ningún tipo de visión. ¡Yo te hago piel, amiguito! No pega nada. No pega nada ese viento, tío. ¡Beeh! ¡Ay! Pues nada, tú con una FK y clavado. El 4 contra 5 se puede hacer, pero es que tienen... Si tú fueses otro equipo. Ves que tiene un equipo que ya están empezando los campeones de ley a trabajar en ley, como yo soy tal. Y ahora mismo no hacemos una mierda, ¿eh? Joder, esto con la cabra era free win, tío. Estábamos pegando un snowball en toda la línea brutal, pero... Mira, es que se le tira encima. Que se le tira encima. Está muertísima, o sea. Mira cuánto vale lo que ha venido. Mira, es que sabía que iba a escribir la pelita. Escribe Easy, ¿sabes? Si se lo gobe, si lo ha hecho, no, hijo puta. Toda la partida. ¡Qué rabia de campeón! Oye, rabia de campeón, rabia de jugador y de campeón también. Que es una puta mierda y muy asquerosa. ¡Ay! Echárese uno una partidica, sobrillos, para tener que aguantar esto. Es verdad, eso va un poco la polla. O sea, el Rengar. Sí, esto lo estábamos cargando este señor y yo. El Rengar lo ha hecho muy bien. Lo estábamos cargando, pero a lo vasto, este hombre y yo. Pero claro, no hemos quedado con la zona que hace acá. La vida no tiene ni puta idea. El Víctor menos. Ahora hay que quitarle la abandona a esta señora. ¡Gie! ¡Ja, ja, ja! El asqueroso este. Cintura de la tía. Ustedes de apología, la odio. Has creado mucho odio en mí. ¡Ja, ja! Ahí está bien. Ah, me han dado algo. Eso ha sido el gato. Eso ha sido el gato, sobrinillo. Hacerme caso, porque ha reconocido que él y yo estábamos aquí sacándonos los labos. Lo único que cuando es imposible. Pues no iba tan mal de farm el Víctor, pero no tenía daño. Es que claro, se había estado muriendo todo el rato y iba abajo de nivel y todo. Bueno. 5-10 la Vayne. 3-8 el Víctor. La otra FK. Mucho lo hemos hecho. Que aún durante los momentos hemos respiro la victoria. Pero cuando no se puede, no se puede, sobrinillo. Lo que me da rabia es que... O sea, Nasu ha sido un cono durante toda la partida. No ha hecho absolutamente nada. Pero absolutamente nada. Y ha ganado por el último rajando en el chat todo el rato, poniendo easy y cosas así. Es el típico jugador muy asqueroso. Muy asqueroso. Le coge mucho odio en un momento. Pues bueno, sobre ello. Nada más que decir. Espero que lo hayáis pasado bien. Hacía mucho que no subía al tronco y me lo estabais pidiendo para ver cómo se jugaba y tal. Está bastante bien esta season. Está muy jugable y es un campeón muy seguro. Muy seguro. Ya veis que... Y como se juega de esta forma. Vale, por y para el equipo. Objetivos. Iniciaciones. Gankeos con teleport. Sacar. Ir sacando ventaja de una cosa y otra. Y acabar ganando. Pero bueno. A veces cuatro contra cinco pues se hace un poco costaría. Además cuando cuatro de los que quedan hay dos inectos. Así que nada, golfos. Espero que lo hayáis pasado bien y nos vemos en la siguiente. Venga cabrones. Hasta luego.